Para mi gente linda guayaquileña Eres la diosa de mi patria amada Bella costeña, noble y galana Te llevo dentro de mi corazón Tienes tus besos, amor sincero Y cuando te amé te digo te quiero Escuchaste latir de mi fiel corazón Amarte siempre es mi única ilusión Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Yo que choco mamita Si, 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 si Baile, 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 brinque Con alegría Si señor Palmas arriba todo el mundo Compadre de mis compadres En mis sueños yo te estoy llevando Oh flor hermosa de mi guayaquil En mis recuerdos yo te estoy pensando Oh flor hermosa del bello pensil Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Ven a mi vida, no tardes tanto Que enamorado yo te doy mi corazón Con mi caras, con mi caras Vamos a ver la pirámide más alta La bomba más grande Guayaquil, yo te canto Guayaquileña Guayaquileña, mujer hermosa Eres la diosa de mi patria maga Bela costeña, doble y galaga Te llevo dentro de mi corazón Tiene tus besos, amor sincero Y cuando te hablo te digo Te quiero Escuché este latir de mi fiel corazón, amarte siempre es mi única ilusión Ven a mi vida, no tardes tanto, enamorado yo te doy mi corazón Ven a mi vida, no tardes tanto, enamorado yo te doy mi corazón ¡Qué bonito, qué bonito! Así, así Que brinden un caldito, pero bien calientito, sabroso, aunque sea un caldito de caña En mis sueños yo te estoy llevando, oh flor hermosa de mi Guayaquil En mis recuerdos yo te estoy pensando, oh flor hermosa del Bellio Pencil Ven a mi vida, no tardes tanto, enamorado yo te doy mi corazón Ven a mi vida, no tardes tanto, enamorado yo te doy mi corazón